Osman, el maldito Osman. Organizaste un grupo de nerds, ¿verdad? ¿No te da vergüenza venderles tareas? ¡Imbécil! En especial, Edda. Lo siento, pero su mamá trajo al mundo al diablo. Y Sinan, es obvio que está loco. Yo diría que Kerem es el peor. Me da miedo ese niño. No estamos a salvo con él. ¿Qué sucede? Van a reubicar a la profesora Burju. Nuestra salvación se va en dos meses. Nos echarán cuando se vaya. No va a expulsar a los chicos cuando me vaya, ¿verdad? Sí, los voy a echar de inmediato. ¿Cómo dice? Así, con una tarjeta roja. La gente llama a Edda, a Kerem y a Osman los peores. También a Sinan. ¿Usted cree que ellos son malos? ¿Obedecer las reglas de la sociedad? No tiene nada de malo ser ordinario. Al contrario. Vas por la vida sin problemas. Su conducta allá afuera fue inapropiada. Somos profesores después de todo. No soy profesor y así es mi conducta. Chicos, eso es amor. Haremos que Burju se enamore. ¿Y cómo lo conseguimos? El amor no es tan complicado. En realidad, todos nacimos para amar. Es como siempre vemos en las películas y libros. Uno no debería esconderse, sino enfrentar la situación. ¿Eso crees? Así es. Pensé que tú no sabías nada acerca del amor. Sé de debilidades. El amor es la mayor de todas. ¡Ah! 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 Si pudieras hablar con tu yo de esos días, ¿qué le dirías? ¡Ah! 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 ¡Ah!